Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en este nuevo vídeo vamos a ver los mensajes, consejos y orientaciones más poderosos que nos trata de transmitir el número 2022, con donde nos lo encontramos en nuestra vida diaria. Bueno, a raíz de que el otro día publicase el vídeo relativo a los números que terminan en el número maestro 22, habéis sido muchísimos los que me habéis dicho Oye, podrías hacer el del 2022 ya que dentro de unos meses nos vamos a encontrar inmersos en ese año Así que, bueno, digo, pues claro que sí, pues vamos a hacer un vídeo de numerología de Los Ángeles donde vamos a entrar en profundidad, ¿no? Aunque te recuerdo que dentro de unas semanas publicaré un super vídeo hablando precisamente de los aprendizajes de cada uno de los números para este año 2022 Así que si no te lo quieres perder, activa el clic de la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los siguientes vídeos, ¿vale? Bueno, en primer lugar, decirte que el 2022 no es lo mismo, atención, que el 222, ¿de acuerdo? Este significado, el significado espiritual del 222, también lo tenéis en el canal, ¿de acuerdo? Así que, bueno, os lo voy a dejar por aquí en esta pestañita para que si, bueno, estáis buscando este significado, pues podáis ir a consultarlo Y luego, por otra parte, también recordaros que tenéis el significado espiritual del número 1122 El 1222, que lo publiqué el otro día Y del 2222, también en el canal Aparte de más de 90 vídeos hablando de numerología de Los Ángeles El 1111, el 1313, el 1010, tenéis un montón, ¿vale? Así que, bueno, eso por una parte Bueno, al lío, ¿qué es lo que significa el número 2022? Bueno, en primer lugar, suma el número 6, ¿no? Y al fin y al cabo, todo número que suma el número 6 tiene que ver con la gente, con los grupos a los cuales pertenecemos, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo nos sentimos y cómo nos hacen sentir esos grupos, al fin y al cabo? Como este 2022 se compone, en primer lugar, de un montón de doses Y el número 2, ¿sabes? Que tiene que ver con los vínculos Y con la... sí Con lo que yo absorbo, ¿no? De la gente, al fin y al cabo, de la gente que pertenece a esos grupos Uno de los grandes aprendizajes de, si te encuentras, la hora 2022 Es, ¿cómo fluye la energía entre tú y tus socios? ¿Sí? ¿Cómo son de honestas esas relaciones, esos vínculos? ¿Realmente te están siendo útiles esas relaciones? ¿Realmente te hacen sentir bien esas relaciones? El número 6 es un número que aquí te pide que priorices tu bienestar emocional Que, de alguna manera, no te diluyas, ¿no? En lo que se espera de ti en los grupos Y que aprendas a escuchar cómo te sientes Cómo vibras en esos grupos Muchas veces nos podemos dejar llevar Bueno, pues prácticamente sin darnos cuenta Por la inercia de los grupos, ¿no? Por lo que se dice, por lo que se opina Bueno, el número 2022 te está diciendo que tengas un poquito de criterio, ¿no? Y, bueno, realmente véase cómo te absorbe la fuerza del grupo Y cómo tú, de alguna manera, pones en un segundo lugar tu opinión Para, digamos, ser aceptado en ese grupo O, de alguna manera, pertenecer a ese grupo ¿Qué precio estás pagando por pertenecer a ciertos grupos, al fin y al cabo? ¿Sí? Así que, bueno, este va a ser uno de los aprendizajes más brutales de todo el año 2022 Y lo comentaré en el vídeo guay, ¿vale? Me lo voy a currar bastante para daros toda la información posible Bueno, eso por una parte Luego, por otra parte, deciros que con el número 2022 Hay un consejo que a mí me parece absolutamente brutal Y que, bueno, se vincula de alguna forma con el número 222 Y ahí sí que, pues bueno, vamos a poner un poquito el énfasis, ¿no? El 222, uno de los muchísimos mensajes que tenía era Bueno, pues aprende a estar en orden y en equilibrio Y en armonía con las situaciones, ¿de acuerdo? Es decir, no tengas un comportamiento estridente Es decir, ve fluyendo, ¿de acuerdo? El 2022, en cambio, te dice Cuidado, porque en la medida en que te desconectas de ti Sentirás como incomodidad Sentirás escozor Sentirás que no te da la gana tampoco tener que esconderte O tener que renunciar a ti Entonces, bueno, seguramente fruto precisamente de esa irascibilidad interior Bueno, pues vas a tener algún tipo de necesidad De tener que o bien cambiar de grupos sociales O bien de plantearte cuál es tu papel dentro de esos grupos ¿Vale? Así que, bueno, y eso evidentemente Con este número 20 aquí, que es un número de revolución Bueno, pues promete ser bastante polémico ¿Sí? Es decir, seguramente personas que estaban Y que están dentro de ese grupo Dirán, uh, a ti, ¿qué te está pasando? No te reconozco Parece que te han lavado el cerebro No, no, no me han lavado el cerebro Sencillamente que he tenido una toma de conciencia importante Y, bueno, pues he decidido, pues, hacerme cargo de mí Y he decidido que, bueno, pues, posiblemente, ¿no? Circunstancias que podrían suceder He decidido que mi opinión no es menos importante Que la de esta persona dentro de este grupo Por ejemplo O no tengo necesidad de callarme Cuando hay gente que no se calla dentro de este grupo Y hace lo que le da la gana Por ejemplo, ¿sabes? Es decir, habrá como una especie de rebeldía Y esto creo que, bueno Depende de cómo lo vivas Pero creo que puede ser bastante sano, ¿no? Deja de diluirte Deja de, sí Esconderte Por no molestar a las personas dentro del grupo Tú tienes un valor absolutamente incalculable Y también puedes aportar cosas buenas en los grupos ¿Sabes? Así que revisa eso, ¿vale? Con el 2022 ¿Por qué surge este punto de irascibilidad o de incomodidad? Bueno, pues, porque este número cero Que ya sabes Porque lo he dicho en muchos vídeos Que tiene que ver con una crisis regenerativa Te está diciendo que te dejes Que te dejes de complacer a la gente Cuidado porque esto puede ser un punto un poco oscuro Del 2-2-2, ¿vale? Es decir, bueno, yo voy fluyendo Bueno, yo no quiero problemas Yo sigo hacia adelante Bueno, mientras pertenezca Mientras yo me sienta bien perteneciendo y tal Bueno, pues todo puede estar bien Cuidado con las concesiones Que, bueno, con el 2022 El 2022 no vas a tolerar Vas a decir, bueno, sí, yo seré muy bueno Soy maravilloso, soy fantástico Soy estupendo, ¿eh? Pero no te voy a permitir que me manipules O que me fastidies O que tengas ese tipo de comentarios hacia mí Aunque sean de manera Pues bueno, pues aunque sean de risa O aunque sean No te tolero más las tonterías ¿De acuerdo? El 22 Aquí te está diciendo A ver No caigas en el efecto En el efecto ese De, bueno, pues como estamos en el grupo Aquí paz, buen rollo, buena onda Y aquí no pasa absolutamente nada Bueno, bueno, bueno Bueno, deja de anestesiarte ¿Sabes, eh? Porque con el 20 Delante de ese número 22 Vas a tener que decir Bueno, no, a ver Este, o sea Pertenecer a este grupo Realmente me da emocionalmente Lo que yo quiero Me hace sentir como yo me quiero sentir ¿Eh? Y te darás cuenta Y si te encuentras el 20 22 Y este es uno de los significados espirituales Más importantes Te darás cuenta de que Mira Tengo que ser No voy a ser tan fiel al grupo Voy a ser más fiel a mí Tengo que estar conectado con mi maestría interior Yo contribuyo al grupo De una manera grande Maravillosa Estupenda Como sé Como puedo O como me dejan Fantástico, ¿sí? Pero eso no puede ir en contra De que, bueno Yo no me Yo De que yo me escuche De que yo me atienda De que yo también Diga Cosas que son importantes O que yo considero Que son importantes Para mí Por ejemplo En estos grupos donde No sé Pues tu opinión Da igual O bueno Tus ideas Son distintas al grupo La presión del grupo De alguna forma Te invade Y hace que te sientas Pequeño Te darás cuenta De que Es que ya no me apetece Tolerar Este tipo Este tipo De cosas ¿No? Yo soy una persona importante En mi criterio También es importante Y realmente quiero Necesito hacer un cambio En cómo yo me muevo Dentro de los grupos No puedo estar siendo La víctima De la inercia La inercia No me puede absorber Dentro del grupo Así que Bueno Seguramente con el 2022 Habrás tomado Una conciencia brutal De No, 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 no No creo que sea sano Para mí De pues bueno Pertenecer A un grupo En el que yo Me siento obligado A tener que corresponder A sus expectativas Ya está bien Así que bueno La cuestión es que Con este número 22 Y ya lo expliqué En el vídeo Del otro día De los números terminados En 22 Bueno También va a haber Una pregunta adicional A todo esto De bueno Y a qué Y a qué grupos Quieres pertenecer ¿Sí? Porque el número 6 Sigue sumando aquí Bueno pues A grupos Que me ayuden A construir mi vida En la dirección Que yo quiero Y esto es Del número 22 Al final de cualquier número Como ya te comenté En aquel vídeo Como te digo ¿No? Por tanto El 2022 Pues te está diciendo Sencillamente Que bueno Pues si estás teniendo Algún tipo de crisis De parraque O de Bueno Sí Comportamiento disruptivo En relación a los grupos Tómalo como una oportunidad Como una oportunidad De decir Bueno Pues hasta ahora Me he comportado De esta manera Los grupos Bueno pues voy a ver Cómo lo Cómo lo Cómo lo Mejoro Cómo Lo cambio Cómo lo transformo Y si veo Que eso Dentro del grupo Pues ocasiona Un shock Y Pues bueno Pues no Cae bien Pues voy a tener Que tomar Una El número 6 Una decisión Y voy a ver Hacia Como digo yo Hacia dónde Respira la vida ¿No? Si respira Hacia Bueno pues Pasaré por un periodo En el que Bueno Me sentiré extraño En este grupo Tendré que escucharme Que no sé Que soy raro O que Fíjate cuánto has cambiado O lo típico Desde que estás con esta persona Y no hay quien te aguante O no sé Fulanita te está lavando el cerebro Lo que sea ¿No? O Pasas O directamente dices Mira Me he dado cuenta de que No sé He acabado en este grupo Porque realmente Bueno pues tenía una necesidad de afecto Tenía una necesidad de que me acogieran Pero en realidad Esto no va demasiado Con Conmigo ¿No? Y esto no es una cuestión de soberbia Se trata de que Cuando tú conectas a nivel interior ¿No? Y vas más allá de Lo que te digo Ese efecto absorción Ese Efecto de Mimetización con el grupo Pues dices Ah pero esto va conmigo O no va conmigo Así que El 2022 Tiene que ver precisamente Con este tipo de Con este tipo de cosas Va a generar una crisis Va a generar una crisis ¿Por qué? Porque Siempre que tenemos el número 20 Como también comenté en el vídeo Del 2020 ¿Sí? ¿Te suena este año? ¿Eh? El 2020 Bueno De toda Toda la revolución mundial Que ha habido ¿Vale? Bueno pues Con el 2022 Bueno vamos a ver Que revolución Hay en relación A bueno pues a las Grandes masas De personas Porque bueno Promete ser bastante interesante El tema de la pertenencia Es algo muy importante Tanto para el número 4 Como para el número 6 El 4 que está aquí Con este número maestro 22 ¿Eh? Porque pertenecer al 4 Le da la seguridad Que tanto anhela Y el 6 Necesita sentirse Aceptado en los grupos Con lo cual Preguntas interesantes Para este 2022 ¿Vas a pagar el precio De pertenecer A un grupo Que se comporta Con esas determinadas Características Y con esas actitudes Y que piensa De esa manera A pesar de que tú No pienses igual 20-22 O bueno O vas a pagar ese precio O vas a decir No pues prefiero Pagar el precio De aislarme un poco De que mis relaciones Sociales Bueno sean un poquito Más distantes Pero yo estar Mucho más centrado En mí ¿Qué vas a decidir? Bueno supongo que Dependerá de tus circunstancias Personales Profesionales ¿No? Así que Bueno No hay Bajo mi punto de vista Una mala decisión aquí ¿No? Al final todo en la vida Como me gusta decir a mí Es una cuestión de pagar precios Si dices Bueno Mi necesidad de afecto Y mi necesidad De sentirme Que Bueno Que pertenezco Es mayor Que mi propia Opinión individual Bueno pues entonces Pagarás el precio De que te dejarás de escuchar Y te tendrás que reprimir Y tal ¿Vale? Bueno pues ahí Ahí está Que no No porque yo voy a pensar Más en mí Y tal Y eso va a contrastar Con la fuerza del grupo Con la fuerza del sistema Bueno pues pagarás el precio De quedarte un poco más solo ¿No? ¿Qué es lo mejor? Bueno pues No se trata de qué es lo mejor Se trata de qué precio Estás dispuesto a pagar ¿Sí? Así que Bueno Ahí depende Depende de ti De lo conectado Que estés contigo Del caso que 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 te quieras hacer A lo mejor Hay una situación intermedia A lo mejor Bueno Vale pues dentro de un grupo Pues voy a Voy a pertenecer Y bueno Y habrá temas En los que no voy a entrar Porque mi opinión Creo que Me la quedo para mí Y bueno Y así me complico menos la vida Por ejemplo No lo sé No lo sé Pero con el 2022 Generalmente El 2022 Es un número disruptivo Esto Las medias tintas Ahí No van a No van a A ser bien vistas La gente va a querer Definición ¿Sabes? Y esto es muy triste Esto ya lo hablaré En el En el vídeo Del año 2022 Cuando lo haga Va a ser un año En el que Posicionarse Va a ser importante Porque este número 22 Te va a exigir a ti Como Como individuo Que seas coherente ¿Sí? Eres coherente Y en base a esa coherencia Te alías A grupos Que bueno Resuenan Desde tu Desde esa conexión Con tu maestría interior Desde tu coherencia interior O Bueno O no eres coherente Y bueno Pues vas un poco Salvando el culo Y Sí, sí Y sí Pero no Pero tal Eres una persona difusa Te escondes No te escondes Bueno Veremos A ver Este 22 Va a hacer que las cosas De alguna forma Se encaminen A que seas más auténtico Con tus propios ideales Con tu propia forma de ver Y de funcionar En el mundo Suma el número 4 ¿Sí? Pero en el mundo No estás tú solo A ver El ser humano Es un Es un elemento social Al fin y al cabo ¿No? Necesita de relacionarse Con la gente ¿No? Así que Si te encuentras El 2022 O Sí O Cuando Nos sumerjamos Y empecemos a bucear En este 2022 Como año social A partir de septiembre De la luna nueva De septiembre Del 2021 Como sabes Bueno Pues este tipo de aprendizajes Van a estar Como muy Como muy presentes Así que Bueno Si te encuentras habitualmente Este número Déjame en los comentarios Cómo llevas todo esto Si te has visto ya En alguna situación En la que Bueno Pues has visto que Bueno Pues has tenido que Prescindir de ciertas relaciones Porque bueno Pues La gente te absorbía Con sus No sé Pues con sus ideas O con su Lo que sea ¿Vale? Con sus opiniones O todo este tipo de cosas Y si Has cedido Ante la presión Del grupo O si Por otra parte Pues bueno Pues has dicho Bueno Pues estoy más Más conectado conmigo ¿No? Y eso implica pagar el precio ¿Eh? De bueno Pues de que Mis relaciones sean Un poquito Un poquito más distantes En caso de que Ese No pueda yo mantener ¿No? Ese Ese grado de De apertura Como a lo mejor Te gustaría mantener ¿No? Así que Bueno Un número Que lleva muchísimo Desafío Y sobre todo Que bajo mi punto de vista El significado espiritual Se podría resumir En Bueno Pues Hasta qué punto Vas a estar Conectado Con Con tu interior ¿Sí? Y a veces Conectarte con tu interior El 222 ¿No? Implica pues una crisis regenerativa Porque hay una fuerza Del grupo 6 ¿No? Que A lo mejor No tiene No 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 tiene que ver Con esto Más profundo ¿No? Entonces Bueno Pues ahí Volvemos a lo mismo Un número lleno de 12 Siempre le pasa lo mismo ¿No? Y es ¿Qué precio vas a pagar? Este O este Dentro Dentro de este o este Pues a lo mejor Hay un montón de variantes Evidentemente ¿No? Pero Seguro que puedes Identificar dos grandes líneas Y decir Vale Pues O estoy conectado Con la gente Línea Número 1 O estoy conectado Conmigo Línea 2 ¿Sí? Y evidentemente Puede haber una línea 1 y medio Que dicen Bueno Cuidado con este 22 Porque este 22 Es maestro Es un número maestro Mírate el vídeo De los números Que terminan en el 22 Y ya verás Y ya verás como En la medida En que si te encuentras El número 20-22 Y en la medida En que En que En que Estás Sosteniéndote En ti ¿No? Ya verás como Bueno No te va Aunque al principio Te puede chocar Y puede ser un poquito Incómodo Pero no te va A doler En exceso Prescindir de ciertos Tipos de grupos Que en el fondo En el fondo No te sientes Verdaderamente Esa es la La palabra importante Verdaderamente Arropado por Por ellos Porque a lo mejor Piensan de otra forma O lo que sea ¿Vale? Pero bueno En fin 20-22 Madre mía Menudo Menudo número Una maravilla ¿No? Sobre todo Para hacer ese ejercicio De reflexión Y de toma de conciencia Acerca De la De la veracidad De la integridad Y de la coherencia Con la que Nos Sostenemos En nuestros grupos sociales Bueno chicos Chicas Y hasta aquí El vídeo De hoy Espero que hayáis También aprendido Un montón Si ha sido así Yo súper feliz Déjame en los comentarios Cómo ves Toda esta información Y si te encuentras Habitualmente El número 20-22 Si toda esta Información Realmente Pues No sé Pues Te ha impactado Porque Porque bueno Yo estoy aquí Hablando de unas ideas De unos mensajes De unas enseñanzas Pero claro Después Todo en la vida Es una cuestión De práctica Así que Bueno Déjame en los comentarios Cómo Cómo lo vives Lo dicho Dentro de unas semanas Voy a publicar El vídeo De la numerología De año 2022 Y espero Que estés suscrito Y que hayas activado La campanita Porque si no Youtube No te va a avisar ¿Vale? Así que Bueno Ya sabes Clica en la campanita Para no perderte nada Bueno chicos Chicas Pues por mi parte Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Aquí en el canal De la escuela online De numerología Del talento ¿Vale? Nos vemos Chao Chao Y que hayas activado De la escuela online 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 De la escuela online